Hace tiempo que no se bailan chachachá, pero se bailan otras cosas, así que... Sí, porque está sabrosito esto, y a los que no les gusta gozarlo, pues, no está en nada. Oye, Roberto, mira, tú sabes que está llegando. Mira, pero está llegando la gente, y esto está poniendo sabrosón. Sí, y Micaela también, así que... Mica, ven pa' acá. A bailar lo apretadito. Mica, ven pa' acá. Mica, ven pa' acá. Mica, ven pa' acá. Chachachá, goza mi guajira, mi canto para gozar. Baila, Micaela. Micaela, que bien lo baila, mira, apretadita la mano, como le gusta mi rato, chachachá, bien bonito. Micaela, que bien lo baila, que bien lo baila, que bien lo baila, mira, suave y ahí la mano, como mueve la cintura, mi rica Micaela. Y yo sé, que bien lo baila, que bien lo baila, que bien lo baila, mi rica Micaela. Qué feliz yo me lo baila, que bien lo baila, que bien lo baila, mi rica Micaela. Mi ritmo está sabroso, Micaela Mira, te lo voy a dedicar Para que lo bailes abrazón bonito Y yo sé que así a ti te va a gustar Por eso Baila mi chachacha Goza mi guarida Mi canto para gozar Baila, Micaela De que lo baila, ¡sabroso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, venga! Bailando con Micaela ¡Qué dichoso me encuentro bailando con ella! ¡Te digo! ¡Vajira y chachacha! Todo el mundo me está diciendo Que está gozando, que está bailando Bailando con Micaela Mira, Micaela, que bien lo baila, sabrosito Y te digo así Por eso ¡Vajira y chachacha! Como baila, como goza Y como baila, como goza Te digo Bailando con Micaela Y todo el mundo me está diciendo Micaela, bonita ¡Vajira y chachacha! Como baila, mi rico chachacha Chachacha, chachacha ¿Qué le va a gustar? Bailando con Micaela ¡Por eso te lo di! ¡Vajira y chachacha! ¡Vajira y chachacha! Chachacha Chachacha Mamá ¡Vajira y chachacha! ¡Vajira y chachacha! ¡Vajira y chachacha! ¡Vajira y chachacha! ¡Vajira y chachacha!